. ¡Hola, Morena! ¡Uy, un bailecito chino! ¡Pate! Es que ahorita no puedo. Ahorita no puedo, Pate, o sea, porque... Es que llegaron los clientes, tengo que ir a ir con los clientes, pero... No, vamos a bailar. ¿Por qué no te adelantas? Adelántate y yo ahorita voy, ¿va? Bueno, adelante, adelante. ¿Pero después? Sí, sí, prometido. Ya está. ¡Pájate! ¡Morban! No me vayas a dejar, ¿eh? A ver, aquí estoy, ahí voy. Compañen, compañen, compañen. ¿Dónde está? Ya, hay que... A ver. Ok, señor. Perfecto. En un minuto entramos al aire. Perfecto, rayita. A ver, permíteme. Deciré, yo creo que se cancela el especial, no tiene ningún sentido que yo esté aquí. ¿Qué? Sí, sí, se cancela el especial. O sea, no me toques, quítate de mi camino. Y tú tampoco. A ver, ya. Te calmas, te sientas y te callas. Órale, sentada. Hay silencio, por favor. Cinco, cuatro, tres, dos. Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión especial de los premios de amante. Gracias, Renata Querida, por dedicarle este tiempo a tu querida auditorio. ¡Gracias!